Sé que me cansé de estar luchando Contra las agujas del reloj Sé que nos volvimos dos extraños Sé que nuestro tiempo terminó Pienso que ya es tarde para hablar Pienso que es inútil esperar Y que me quieras perdonar Quizá fui yo que no olvido Los besos que un día escondí bajo el bolchón Quizá tu voz me recordó Los sueños que un día me dejé en tu habitación Hoy volví a mirar por la ventana Para comprobar que ya no estás Siento que ya no habrá un mañana Este amor cansado se nos va Y ya no hay nada más que preguntar No hay motivos para imaginar Que me quieras perdonar Quizá fui yo que no olvido Los besos que un día escondí bajo el bolchón Quizá tu voz me recordó Los sueños que un día escondí bajo el bolchón Los sueños que un día me dejé en tu habitación Quizá tu voz me recordó 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 Quizá tu voz me recordó